Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Hoy es día lunes, estamos en mayo, es 25 de mayo y bueno, como todas las veces vamos a hacer nuestra oracioncita, levantamos nuestra manito derecha en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Y nos ponemos a rezar, Jesucito de mi vida, fuiste niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón, tómalo, tuyo es, mío no, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me dejes solo, ni de noche, ni de día, porque soy pequeñito y me perdería. Señor Jesús, bendice a mi mamita, a mi papito, a mis amiguitos y a las profesoras también. Señor, gracias por los alimentos que hoy nos vamos a servir, amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Qué bonito está el día, ¿cómo está chicos? ¿Cantamos esta canción? Vamos a ver, 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 si el día está nublado o ha salido el sol, si estoy sintiendo frío o si siento yo el calor, vamos a ver. ¿Cómo está el día de hoy? A ver, me van a avisar si está soleado o nublado. Muy bien, hoy está haciendo solcito, pero ya se siente el frío, así que hay que abrigarnos un poquito, ¿no es cierto? A ver, sal, solcito, caliéntame un poquito, por hoy y por mañana, por toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo al fin. Muy bien, son los días de la semana, ahora lo que yo les quiero enseñar es una poesía, como un cuentito que tiene un poco de melodía, ¿sí? Entonces, dice así, escuchen atentos. Una unicornio estaba muy asustada, vio a una urraca desmayada. La unicornio se preocupó tanto que con cariño le dedicó un canto y decía así. ¡U, u, 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 u. ¡Ah! Entonces, al final, se hicieron ellas buenas amigas y juntas fueron en busca de unas uvas. ¿Qué les parece? ¿De qué hablaba este pequeño cuento con melodía? Hablaba de un unicornio que se encontraba con una hurraca que quedó desmayada y que al final le cantó una canción con la vocal U. Hagan su boquita así. U. Y la U es así, como si fuera un imancito. A ver, hagan una U con sus dedos y con sus deditos, con su mano. Una U. Ahí está. Entonces, esta hablaba del unicornio. Pero lo elemental es que vamos a conocer ahora la vocal U. Aquí está la vocal U. ¿Esta es la U? ¿Así es la U? No, ¿verdad? ¿Así es la U? No, ¿verdad? ¿Cómo será la U? ¿Así? Sí, muy bien. Es así. Entonces, vamos a poner aquí nuestra vocal U. Y en esta canción, poesía, que hablaba de un unicornio. De una unicornio. ¿No es cierto? Unicornio. Un unicornio. Entonces, aquí está. Entonces, aquí está. U, 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 u. Un unicornio. Vamos a ver si comienza con la vocal U. Como habíamos hablado antes, tiene que comenzar con la vocal U. Y vamos siempre de izquierda hacia la derecha. Muy bien. Entonces, comienza con la vocal U. Sí, muy bien, chicos. Excelente. Ahí encerramos la vocal U. Otra palabra que dijeron es urraca. Ya van a ver los dibujitos. Urraca. ¿Comenzará con la vocal U? Sí, comienza con la vocal U. Vamos de izquierda a derecha de la amiguita que está aquí a la izquierda. Comienza con la vocal U. Muy bien. Ahora vamos con otra palabra que al final decía. Cuando se hicieron amigos, se pusieron a comer uvas. ¿No es cierto? Y entonces, uvas también comienza con la vocal U. Muy bien. U, unicornio. U, unicornio. Urraca. Uva. Son tres palabras que estamos aprendiendo en esta. Un pequeño cuento que tiene melodía. La melodía de la vocal U. Muy bien, chicos. Ahora le vamos a empezar a hacer unos trabajitos, ¿sí? A ver, vamos a poner la manito, lápiz mágico, y vamos a ver cómo se hace la U. Bajamos una curvita y volvemos a subir. Muy bien. Una vez más. Lápiz mágico. Bajamos. Por la izquierda comenzamos. Una curvita y llegamos hasta arriba. Ahora aquí. Vamos a ir practicando la U. No levanto mi lápiz para nada. Comenzamos arriba. Bajo, 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 bajo. Hago una pequeña curva y tengo que volver a subir. Y llegamos al mismo nivel. Muy bien. Es así como debemos escribir la U. No se olviden del dedo pulgar y del dedo índice. Ya les voy a mostrar otras actividades. Muy bien, chicos. U, 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 u. Muy bien. Aquí estamos entonces de nuevo con la vocal U. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a costurar la vocal U. Entonces agarramos nuestra cintita o lanita. Y además comenzamos del lado izquierdo. Izquierdo, derecho. Comenzamos con el lado izquierdo y empezamos a ensartar. Entra, sale, y así vamos a ir ensartando. ¿No es cierto? Entra y sale. Y ahora le toca entrar. Ahora le toca salir. Y ahora le toca entrar. Continuamos. Que sale por un agujerito. Me voy al siguiente agujerito. Entra. Sale afuera. Va para adentro. Va para afuera. Va para adentro. Va fuera. Entra. Sale. Y muy bien. Nos logramos. Terminamos. Hicimos nuestra vocal U con el ensarte. Buscamos. ¿Qué dibujitos comenzaban con la U? U. No. Caldera. Flor. No. Uva. ¿Qué una uva? Entonces vamos a pintarla a esta uvita de color morado. Y pintamos. De arriba a abajo. Esto va a ser para que adorne nuestra U. Arriba, abajo. Vamos pintando. Muy bien. Lo logramos. Y sus hojitas de color. Uy. Verde. Ahí estamos. Arriba, abajo. Arriba, abajo. ¿Qué otra palabra? Globo. No. Uña. Entonces uña también comienza con la vocal U. Guardamos estas dos. Y empezamos a pintar nuestra parte del dedito. Y la uña, que es lo más importante. Un poquito más suave. Con un poquito de rosado. Si tenemos. Aquí no hay. Ahí está. Uña. Entonces estos dos los voy a recortar. Y los voy a pegar en la vocal U. Para acordarme algunas otras palabritas. Muy bien. Aquí ya lo pegué a la uvita. Y también a la uña. Aquí podemos poner un unicornio. Una urraca. ¿Qué más había en el cuento? Uva. Urraca. Unicornio. Uña. Uniforme. Hula, hula. ¿No es cierto? Muchas palabras con la vocal U. Ahora podemos también aquí jugar en la casita. Y formar una vocal U con algunas pelotitas, rastis, cositas que tengamos en casa. Y vamos armando una vocal U. Comenzamos por la izquierda, vamos bajando una curvita, como dijo la profe, y vamos otra vez subiendo. Y entonces ahí formamos una vocal. Me falta para que sea igual. Una vocal U. Y ahí está nuestra vocal U. Estos son juegos que podemos hacer en casita, formando nuestra vocal U con juguetes. Podemos utilizar unas maderitas o ganchitos. Y también formar aquí una vocal U, aunque no hay mucha curva, pero podemos mostrar a mamá y a papá. Mira mamá, hice una vocal U, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, guardamos nuestro material y empezamos a practicar con un marcadorcito o con los cuadros. Aquí tenemos a la vocal U, ya tenemos un unicornio. Agarramos dedo pulgar, dedo índice. Repasamos la vocal U hacia arriba. De izquierda, ahí está mi manito, hacia la derecha. Ahora, bajo, curvita, hasta arriba. Bajo, una curvita y hasta arriba. Con mucho cuidado, porque tengo que seguir las líneas punteadas. Muy bien. Luego pinto a mi unicornio, su cuernito, sus alitas. Y también voy a hacer, pues, el borde de mi hojita. Puedo intercalar dos colores, ¿no es cierto? Un rojo, naranja, aunque no se nota ahora mucho. Y entonces hacemos así una secuencia con nuestros marcadores dos colores. Un rojo y un anaranjado, o ustedes pueden combinar. Esas son nuestras actividades de hoy día. Mañana, martes, ya cerca el día de la mamita, les mandé una manualidad que pueden hacer en casita con ayuda de mamá. Pero también podemos aquí, dice, feliz día, mamita. Y podemos dibujar aquí nuestro, la carita de nuestra mamita. O pegar su fotito, adornarle, pegarle algunas lentejuelas, lanitas, lo que tengamos en casita. Lo adornamos bien bonito. Aquí dice, dibujo a mamá. Nos podemos dibujar su cabecita, sus cabellitos, sus orejitas, ojitos hermosos que tiene la mami, que siempre nos está cuidando y mirando. Un besito que siempre nos da, una boquita que siempre nos da muchos besitos. Y unas manos grandes que son para abrazarnos mucho, ¿no es cierto? Muy bien, niños. Esas son las actividades de hoy y mañana. Sí, los quiero mucho. Un besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!